muy buenas tardes los saludo a su amigo andrés del taller servicio yo reparo y en esta ocasión nos llegó este este perdón este nissan zuru es año 93 y estamos escaneando el carro y nos está dando unos datos en vivo este es ob de uno tenemos conectado el aparato aquí al puerto de comunicaciones y estamos viendo que el sensor de oxígeno trabaja bien la batería está cargando bien las revoluciones están ahora están subiendo y bajando entre 800 y 900 cuál era el problema del coche estaba una manguera de gasolina ya muy agrietada muy vieja y pues no llenaba como lloraba gasolina entonces la presión la presión en el riel se escapaba y caían mucho las revoluciones casi hasta que se quería pagar el carro ahorita no me está haciendo ningún pancho desde ese tipo revisamos códigos y no nos está dando ningún código y vamos a checar ahorita la línea de datos número uno porque estuve viendo él el valor del tps y no cambia entonces vamos a checar ese problema ahorita en la base de datos número uno estamos viendo qué que tenemos en orden el sensor de oxígeno que está trabajando bien si nosotros aceleramos se sube se sube el valor desaceleramos y tiene una caída de voltaje y la verdad está trabajando bien la carga de batería también está trabajando considerablemente debe de estar en 14 14 20 ahorita bajaron las revoluciones del motor bajaron hasta de 600 a 700 ok de 650 a 700 ahorita ya se mantuvo en 700 si yo mantengo el coche acelerando sube a 13 volts tiene esta caída de revoluciones porque que el alternador no está alimentando suficiente la suficiente corriente que debe de tener la batería ok ahí prendí las luces y el coche el coche trabaja con revoluciones más abajo entonces se le tiene que notificar al cliente bueno ese es el detalle que acabamos de ver de hecho se quedó en 12 puntos 12 entre 12 y 13 volts si yo le acelero pues sube sube la carga del alternador y pues ya bajaron mucho las revoluciones del coche vámonos al otro menú donde estábamos a la línea de datos número 1 ok ya estamos aquí en la línea de datos número número 1 muestra seis tipos de líneas de datos el carro y estamos viendo al sensor más las revoluciones que está trabajando un poquito abajo estamos viendo este valor del sensor del tps debe de estar variando en medida que nosotros estamos acelerando el valor del tps debe de cambiar debe de variar vamos a vamos a orientarnos con un gráfico abajo tenemos perdón abajo tenemos el sensor de los valores del sensor del tps el mínimo es cero y el máximo son cinco volts ok y arriba tenemos las revoluciones que la verdad son están están muy abajo nosotros debemos de tener una variación de voltaje como la de esta cresta ok debe de estar oscilando aquí el valor pero la verdad no pues no trabaja y el check engine no enciende bueno qué tenemos que hacer tenemos que revisar los 5 volts del arnés de alimentación del tps la tierra y checar el retorno de señal ahí en el arnés con el sensor conectado y desconectado para ver cuál cuál es el problema bueno pausa y regresamos amigos qué tal amigos ya estamos aquí observando el cuerpo de aceleración del surito ubicamos el el conector del sensor tps que es este es un potenciómetro este nada más lo bueno con apretar el clip de este lado el segurito se libera y ya tenemos el acceso a estos cables pero lo vamos a checar conectado y desconectado a ver qué a ver qué falla nos da a miren acabo de encontrar la falla ya vieron el cable está acapado y bueno a qué procede a repararlo soldar y reparar ok vamos a soldarlo con poquito estaño pelamos el cable lo ponemos lo soldamos con tantito estaño y checamos códigos de falla regresamos amigos qué tal amigos regresamos al diagnóstico del nissan suro 93 ya tenemos valores de salida del sensor tps antes estaba muerto porque porque el cable que alimentaba de 5 volts estaba desconectado ya se lo soldamos ya estamos ya estamos viendo ahorita la respuesta del sensor tps vamos a graficar lo pero las revoluciones están muy abajo tenemos las revoluciones que son de 575 y el sensor tps que muestra 82 milivolts y nos está entregando un valor de salida máximo de 1.5 no de 2.5 ahí ya lo estamos revisando está trabajando bien ahora vamos a checarlo vamos a checar su pista con el motor apagado ok se nos fue la señal así funciona la alimentación de este puerto vd1 de los uro vamos a esperar a que se a que se restablezcan los valores tal amigos regresamos aquí con el valor del del sensor tps y es el sensor tps va a funcionar como un potenciómetro es una aguja que va a leer una pista desde 0.82 volts hasta 4.85 o 4.90 en algunos casos nos puede arrojar los 5 volts de referencia bueno vamos a ir acelerando poco a poco y vamos a checar que no se brinque ningún valor ok pues el tps está trabajando bien igual de igual forma vamos a ir soltando el pedal despacio para ver que la pista del sensor esté completa que no esté dañada que no se brinquen los los valores de 3 a un 4 de 3 a un 1 y luego al 2 y pues hasta ahorita está trabajando bien ok bueno eso fue todo el diagnóstico fue el sensor de alimentación de 5 volts al sensor tps que estaba fracturado estaba roto el cable y no mandaba señal a la computadora ahorita si lo está haciendo estaba aquí totalmente muerto y ahorita ya está mandando señal a la compu y bueno eso fue todo cuídense mucho y dios los bendiga hasta luego